Muy buenas chavales, en este vídeo vamos a ver un pequeño cambio que le van a poner a Corazón de Hielo, mejoras bastante importantes que le traen a Darius y debilitaciones a Fizz, que lo cierto es que lo van a perjudicar bastante, así que vamos a ello. Primero, comenzamos con Corazón de Hielo, que solamente le aumentan un poco el coste de oro. Actualmente, como veis, te cuesta 2.300, pero con el cambio que van a implementar costará 2.400. Esto lo van a hacer porque este objeto básicamente se ha convertido en el objeto principal de todos los support que sean tanque. De hecho, la mayoría de ellos lo compran de primer objeto, ya que como podéis ver, el precio de Corazón de Hielo es básicamente el mismo que tiene el resto de objetos support. De hecho, incluso es más barato que el marca Sendas. ¿Y qué pasa? Que por 2.300 de oro tienes 70 de armadura, velocidad de habilidades y una pasiva muy buena para Lerly, porque les bajas un 20% la velocidad de ataque a los tiradores. Y eso, guste o no, al principio de la partida perjudica muchísimo. Ahora bien, que le aumenten 100 más de oro su coste, pues realmente no lo va a perjudicar tanto. Sí que es cierto que va a ser un poquito más caro que la mayoría de objetos support, pero por ejemplo, seguirá siendo más barato que el marca Sendas, que precisamente este también se compra muchísimo de primer objeto. Y bueno, básicamente va a tener el mismo precio que la máscara bisal. Que tened en cuenta que los support actualmente ni siquiera se están comprando este objeto. Están comprando este, que encima cuesta 2.900 de oro. Pero ¿qué pasa? Que su pasiva es demasiado buena. Me extraña bastante que todavía no nerfeen este objeto. Vamos ahora con 4 mejoras que le van a implementar a Darius. 3 de ellas en la Q. Lo primero, como veis ahí, el coste de maná actualmente es entre 30 y 50, según el nivel de la habilidad. Pues bien, a partir de ahora va a ser entre 25 y 45. Y por otro lado, como ya sabéis, cuando golpeas a un campeón enemigo con la Q, tú te curas. Pues bien, eso es precisamente lo que le van a mejorar. Fijaros que actualmente consigues un 13% de la vida que te falte por cada campeón enemigo que golpees. Hasta un máximo de un 39%. Por tanto, la curación máxima que podrías recibir sería golpeando a 3 campeones a la vez. Pues bien, a partir de ahora la cantidad de vida que te curas por cada campeón que golpees será de un 15%. Hasta un máximo de un 45%. Y luego tenemos una mejora muy importante en la E. Como ya sabéis, tiene una pasiva a la que tú consigues un 15% de penetración de armadura. ¿Y qué pasa? Que ese porcentaje es entre 15 y 35%, según el nivel que le tengas a esta habilidad. Pues bien, a partir de ahora será entre 20 y el 40%. Vamos, que le suben un 5% la penetración de armadura. Esto lo hacen porque cuando Riot trajo la nueva temporada, como veis, su porcentaje de victorias cayó muchísimo. De hecho, pasó de ser uno de los campeones más fuertes a quedarse entre los peores. Y bueno, por eso Riot ha decidido traerle esas mejoras tan importantes. Lo que pasa es que yo creo que Riot tenía que haber esperado un poquito más. Ya que como veis en esta gráfica, su porcentaje de victorias está volviendo a aumentar otra vez. Y esto se debe porque la gente está aprendiendo a utilizar mejores objetos con Darius con la nueva temporada. Vamos ahora con las debilitaciones que le van a implementar a Fizz. Primero comenzamos con la Q. Y es que como veis aquí, actualmente su daño escala con un 50% de tu poder de habilidad. Pues bien, a partir de ahora será de un 45%. Y ahora vamos con la W, que le bajan un 10% el escalado que tiene esta con el poder de habilidad. Riot comentó que la E no se la quiere nerfear de momento, porque es una habilidad que actualmente tiene sus riesgos. Ya que si por ejemplo la fallas, aparte de que pierdes un montón de daño, te expones bastante al enemigo. Ahora bien, ¿por qué dije que Fizz iba a salir bastante perjudicado para el próximo parche? Pues bien, por un lado porque le bajan daño a la Q y a la W. Pero por el otro también porque van a nerfear sobre carga tormentosa, que de hecho lo vimos ayer en un vídeo. Y qué pasa, que como podéis ver aquí, Fizz es el segundo campeón que más se beneficia de ese objeto. Y tened en cuenta que le van a bajar estadísticas y el daño que tiene con la pasiva. De hecho acordaros que con el parche urgente que trajeron cuando comenzó la nueva temporada, tuvieron que nerfear a Fizz. ¿Y qué habían tocado? Pues precisamente la Q y la W, que le habían bajado el escalado que tenía esta con el poder de habilidad. Y parece ser que no fue suficiente, por tanto le vuelven a nerfear otra vez esas dos habilidades. Todos estos cambios llegarán con el parche 14.2, que cae a 24 de enero. Y esto es todo gente, un saludo.